¡Gracias! 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 ¡Sacolati! ¡Cajita! ¡Mango! ¡Mami! ¡Gracias! ¡Gracias! El poderoso Abraham El niño Abraham, campeón de Olimpiada 2019-2020. Un aplauso para Abraham, señores. Los nuevos valores juveniles. En cancha abierta, Michael Leck, llegue. Aquí tenemos al perro, señores, curtidor de todos los tenis, sabidos y por haber. Ray de China, de Taiwán, clones, originales, pero más clones que originales, señores. Y aparte, en abonos, pagos fáciles, abonos difíciles. Con 100 pesos se pueden llevar los tenis en 20 pagos. En orden, señores. Aquí tenemos la nueva organización. Marisca, nueva generación. Los gorditos, la nueva generación de patrocinadores. Enorme tabla. Pónganse chingones ahí. Nos vemos en el próximo. El META es un asesino tirando tablas, ¿eh? 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 Enorme, señores, todas buenas. ¡Y a la niña! ¡Y a la niña! ¡Y a la niña! En todos lados se juegan tres treguas. Aquí cinco treguas. Vamos a jugar. Nunca antes visto esto. La risa se te va a convertir en llanto. Que no se siente nadie en esta silla. Acaba de llegar el chat. El poderoso chat, señores, que ha apagado mil incendios en toda la ciudad de México. Es el bombero del terror. Buenas noches, señores. Próximo partido, Chato, ven calentando. Ponte Igui, Papurú. Pascarita, ven calentando. El niño, al lado, ven calentando. Y vende quesos, vayan calentando. Allá está, atrás, está la zona de regadera. ¿Quién irá a calentar? Saltó, señor. ¡Faltó, señor! ¡Puesto es Kitsi! ¡Sí! 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 Ya están con nosotros todos los pelotaris, enorme, grandee! ¡Sí! 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 Todas buenas Todas buenas Todas buenas Están con nosotros las televisoras de TV Azteca Netflix señores Vamos a hacer una serie Los pelotarios mexicanos Mi bendad de Juan Osorio Ahora van siete, diez El hombre grande señores Sobra cancha este Está poderosísimo Buenas noches aquí 11-7 Buenas noches aquí Un aplauso señores A estos grandes pelotarios La primer tregua de la tarde Primera llamada Primera llamada Bien 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 todos vemos que están afuera paguen su boleto y una chela gratis una paleta gratis a todos los que están ahí afuera la primera tregua de la tarde la segunda tregua de la tarde